hola a todos y bienvenidos a noblog yo soy francisco y yo soy la voz hacia acá agua agua mucha agua bien gatorade no le estoy haciendo promoción no me pagaron nada así que gatorade es promoción gratis si ven este vídeo dinero para los dos a mí también me gusta y no estás solo en el canal ahora voy a hablar del disco de oro de la falla gear así que lo primero las pioneers son las que llevan las placas de oro con las instrucciones de cómo venir al planeta tierra voy a dejar la foto aquí también va a aparecer el link del vídeo anterior por aquí en falla gear fueron dos sondas lanzadas el año 77 con la misión de estudiar los planetas extrasolares en el otro vídeo hablé sobre las pioneer y sobre bueno las placas la cosa es que los discos de oro los discos con música vienen en las voyager estas sondas van hasta ahora cerca de júpiter aún no llegan a los planetas extrasolares queda mucho tiempo pero hablamos de los discos estos son unos discos de oro que se llaman los sonidos de la tierra creo que están gratis para ser escuchados en spotify estos discos vienen con las instrucciones de cómo reproducirlos cosa que como dije en el otro vídeo no creo que entiendan porque esto de los símbolos no es tan universal se han hecho más o menos universales en la tierra por costumbre pero si toman una estribua aislada bueno estos discos lo que traen estos discos son lo que ahora conocemos como mapa sonoro que en el fondo es una recopilación de sonidos de distintos lugares y música la música es muy variada a través de música tribal hasta música de la época pop en el sentido amplio de la palabra porque son varios estilos entre ellos incluido el rock el precursor del heavy metal que ustedes deben escuchar recuerden el disco de de no es disco es banda sonora la banda sonora de nabu blog acá en el canal como nabu band bueno a lo que voy es que trae los sonidos del mundo que son sonidos de distintos lugares y el otro que trae música de muchos estilos de música barroca clásica trae rock trae un tema checkberry trae pop trae muchas cosas y eso creo que está en spotify igual el otro disco creo que se llama los sonidos de la tierra trae mensajes en varias lenguas lenguas actuales habladas español alemán inglés portugués etcétera trae un montón de mensajes es cosa que pueden descifrar o sea si ya nos cuesta descifrar lenguas desconocidas de la misma tierra sin un registro mayor o sea es cosa de ver cuánto se demoraron en descifrar los erudíficos egipcios menos aún creo que se pueda descifrar algo que es de otro planeta así que se enviaron estos discos con muchos mensajes de música sonidos en general y también vienen incluidos sonidos de máquinas de trenes aviones así que aún siguen las ondas dando vueltas por el espacio esperemos que lleguen en el tiempo predestinado al a los planetas extrasolares y que no pasa lo que pasó con los pioneros pioneros para hispanohablante o pioneros así que eso les quería contar como siempre más referencias y links en el blog escrito y chao y y y y y y y y y